Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. El gran problema que se está presentando es que, bueno, siempre me pidieron recomendarme series, pero ahora es como que me ven en la obligación de recomendarle series y yo no le conozco el gusto a todo el mundo, por ahí te recomiendo algo que a mí me encanta y para vos es un bodriazo. Pero usted tiene que hacerse como un consultorio de series. Usted tiene que echarse la fama y echarse a dormir, o sea, lo que usted recomienda es bueno y el que no le gusta es porque está errado en la vida, es porque tiene que cambiar de religión o de analista. Ojo, yo también me he comido bodriazo que me ha recomendado y yo no tuve feeling. Todos nos hemos comido algo que no nos ha gustado en algún momento de la vida. Me parece que es momento de que usted abra un consultorio y haga una receta. Claro, yo le traigo mis problemas y usted me dice, mirate... Sí, estoy mal con mi mujer, bueno, recomiendo a esta persona... Walking Dead. ¿Qué serie, por ejemplo? A ver, estoy mal con la mujer. ¿La estoy matando? Sí, estás tirando un ladrillazo al segundo palo. Quiero ver una serie sobre zombies. ¿Qué recomienda? Hay varias. A ver, por ejemplo. Bueno, básicamente de Walking Dead todo el mundo está, pero hay gente que está como quejosa de que, ay, pero esa serie ya no es lo que era y eso. ¿Cómo? A esa gente que se queja de Walking Dead, bueno, ya inclusive recomendamos un par de cosas acá. A ver. El pasado habíamos hablado de... Ay, se me fue el nombre ahora, qué desastre. No importa, pero usted dice, recomiendo a Walking Dead por verla en 72 horas y ahí le manda el certificado. Claro, sí, eso sí. Y ahí manda el certificado, le pone la firma y ya está, y abre el consultorio. Pero hablemos en serio y hablemos de las pastillas de la semana. Hablemos en serio. Y esta semana la verdad que fue bastante agitada con el tema de las series porque estamos... Martín, acá me aprecio el deceso del teclado en la computadora que de a poco va perdiendo partes de su cuerpo. Si que no es un pedagrama. Perdón, Martín, puede seguir. La tecnología nos acompaña, Radio LK. Bueno, decía que fue una semana bastante agitada con las series porque, bueno, está terminando la temporada, están muchos finales intensos y encima el lunes se hace la presentación de lo que es la temporada que viene ante los anunciantes y a los auspiciantes. ¿Ahora este lunes? Este lunes. ¿Mirá? Así que esta semana como que está llena de noticias, hay un montón de cosas que ya se saben por anticipado y, bueno, se sabe ya que series fueron canceladas, que series sobrevivieron. O sea, hay series que no van a volver, que se van y nos vemos en la cancha. Yo la verdad que la mayoría de las que se van no las lamento. Bueno, fuerte, te estás jugando con lo que decís. Sí, se juega. A ver. Me estoy jugando, pero hubo bastante... O sea, que el público tiene la razón. Puede ser. Bien. Puede ser. O sea, yo realmente lo que lamento es en el tema comedias. Por ahí en el tema comedias la gente no se acostumbra, ven comedias más tranquis y a mí por ahí me gustan comedias un poco más elaboradas. Bien. Por ejemplo, a ver... Y por ejemplo, sufrí la cancelación hoy cuando dijeron se cancela Suburgatory. Oh. Que es una comedia que está en su segunda temporada. La verdad que es... La de la chica pelirroja. Sí, exactamente. La verdad que la segunda temporada fue un poco más floja con respecto a lo que fue la anterior. Sí. Tuvo bastantes recortes en el tema de actores, en el tema de presupuesto, así que se entiende que haya sufrido un poco la serie, pero seguía siendo una de las pocas series distintas que hay, de las comedias distintas que hay en la tele en este momento. Primero por cómo se toma también el tema este de la crítica social, cómo está manejada a nivel de ritmos. Se está dando como el ocaso de la sitcom y están estas nuevas comedias. Estas series, claro, que están realmente filmadas como si fueran cine a una sola cámara. Bien. Bien. ¿Qué más? Y otra de las grandes lamentaciones que hay en el tema de comedias es Community. Community. Community, que es una serie que... Bien charutera. Sí. Bien charutera. Es una serie muy de culto también. Tiene muy poco público en cuanto a número, pero tiene un público que es muy, muy fiel. Sí. Y bueno, ya había tenido una cancelación anterior, había tenido muchos problemas que habían echado al creador y habían puesto creativos, digamos, de reemplazo. Echaron al director técnico y pusieron otros. Claro, pusieron unos de reemplazo, la serie sufrió bastante, lograron que vuelva el creador al que lo habían echado originalmente. Ah, mire. Porque lo habían echado porque el chabón decía que quería mantener la calidad de la serie, aunque se atrase con los tiempos. Claro. Y el canal quería sacar con frita. Sí, sí. Entonces lo rajaron. Bien. Y después dijeron... Después dijeron, no, mirá, volvete, perdonamos. Sí, volvete, perdonamos. Bueno, y esta última temporada volvió a estar el creador a cargo de la serie, pero no pudo remontar ya a lo que era irremontable. Claro. En cuanto al número, digamos, de rating. Y bueno, los fans que esperaban que sean seis temporadas y una película se tienen que conformar con cinco temporadas. Claro. Pero los fans, ¿dónde están? ¿Qué? ¿Se escriben en foros? ¿Se escriben en Facebook? Sí, en las redes sociales, siguen la serie por Facebook, se escriben entre ellos. Claro. Y pidiendo y no lo pudieron lograr y se les canceló la serie. Sí. Ah, pobrecitos, les mandamos saludos. O sea, ya habían, la habían resucitado una vez. Es un logro bastante importante. Pero bueno, esta vez fue cancelada definitivamente. Bien, ¿qué más? Bueno, otra de las cosas que se está hablando mucho es que la famosa serie de How to Make Your Dad, que sería el spin-off de How to Make Your Mother. Qué más tarde, Meg Ryan. Eso. Bueno, porque la están esperando ansiosamente. Yo la espero. Justamente, ese es un tema. Yo la espero ansiosamente. Hay mucha gente que la está esperando ansiosamente, por eso sorprende. Bueno, cuando se empezó a decir esta semana, que es la semana de definiciones, que el piloto por ahí no está gustando demasiado entre la gente del canal. Y ya la quieren cancelar. Y es que todavía no tiene el no definitivo, pero tampoco tiene un sí que a esta altura la tendría que tener. Claro. ¿Cuándo va a salir supuestamente la serie? ¿Se sabe? Y es una de las cosas que se está manejando. Porque si no anuncian ya que sigue para adelante, puede pasar. O que la pateen para el mid-season o que directamente el proyecto esté muerto. Bueno, chau. Sí, chau. Le mandamos un saludo a Carlitox. Así que, bueno. Esa serie, digamos, por ahora, yo no la esperaría. No sigue. Justo porque la estábamos esperando juntos. Sí, yo no estoy durmiendo haciendo tres días. En el mundial y esto está. Sí. Bueno. Me imagino. ¿Qué más? Lo que sí le dieron luz verde es al spin-off de Verónica Mars, que va a salir en digital. Bueno. ¿Qué quiere decir en digital? Disculpe, Parker. Yo estoy acá con mi amigo Fabián. ¿Qué quiere decir en digital? No, puede ser que te salga en el reloj digital de Casio. Ponele. Vos lo ves en el reloj. Lo ves en el reloj. Para ir en el Sarmiento, por ejemplo. Vas viendo la serie ahí. Metés un once paso del rey. Seguro es ahí. Bueno, para el que no conoce el caso, lo digo así rapidito. Verónica Mars es una serie de culto que fue cancelada en su tercera temporada hace 10 años. Y debido a la insistencia de sus fans de que vuelva a la serie, que vuelva a la serie, hicieron un Kickstarter. Perdón, perdón, perdón. Hubo gente 10 años insistiendo que vuelvan a la serie. O sea, mientras acá tuvimos una década ganada. Hubo gente que estuvo 10 años insistiendo para que vuelva a la serie. Está bien. Y yo tengo una pregunta muy importante. Y cobrando planes sociales, seguro. ¿Es verdad que los fans de Verónica Mars juntaron dinero para que vuelva a la serie? Exactamente. Se hizo una campaña por medio de Kickstarter para hacer una película. Que primero iba a ser un telefismo, una película directo para video. Y fue tan buena la recepción que juntaron los 2 millones iniciales que se necesitaban, los juntaron en horas. Bien. Yo no lo puedo creer. Esta gente sabe que hay pibes que se mueren de hambre. ¿Viste? O sea, se majan ese discurso. Bueno. Hay gente que muere de malaria en el mundo. Juntan plata para una serie y para un hospital no. Sí. ¿Cuántos hospitales públicos podríamos fundar? Bueno, por favor. Y en un mes, que fue lo que duró toda la campaña, llegaron a juntar más de 5 millones. De dólares, ¿no? De dólares. Casi como el central. Que pagó la producción de la película casi un año antes de que salga. Bien. Con lo cual Warner dio el visto bueno para distribuirla en cines. Tuve una distribución bastante limitada. Acá no llegó más que en el Bafisi. Ah, ¿estuvo en el Bafisi? Estuvo en el Bafisi. Muy bien. Al menos eso es un documentario. Yo la verdad no tuve la oportunidad de verlo. No la vi. Pero se estrenó en Estados Unidos en muchísimas salas más de las que se esperaba. O sea, en la entrada se esperaba que se edite solo en video. Muy bonita la chica de Warner Brothers. Le mandamos un saludo. Perdón. ¿Es el cierre, digamos, de la serie, de la película? No. No es el cierre. Quedó abierto. Quedó abierto. Como tu tuje. Quedó abierto. Quedó. No se sabe cuándo. Puede venir otra película. Están viendo si juntan más plata. Bueno, como la mayoría de los actores que empezaron aquella serie hace 10 años, hoy en día son... Están muertos. No. Hay algunos que otros que están... La mayoría son famosos. Esos son muy caros para seguir en una serie. Se juntaron para hacer la película, digamos, por amor al arte, prácticamente, porque... No, y por el amor de los fans, ¿no? No, porque justamente, no, es lo que te estoy diciendo. Perdón, perdón. O sea, porque por esta película ganaron algo que es un chiste al lado de lo que ganan en las series o en las películas que están haciendo ahora. Que nos podría agarpar el programa tranquilamente. Bien, vale. Un añito, por favor. Tranquilamente. Pero un año. Con 6 fans que junden 25 vangos cada uno. Bueno. Ya hacemos el programa, dos, tres programas. La cuestión es que la repercusión de esta vuelta fue tan grande, y como no puede volver la serie original, vuelve en esta versión digital, digamos, en el canal digital de Warner, como una serie web, donde Dick Casablanca, que es uno de los personajes secundarios, está tratando de tener su propio programa de televisión y entonces empieza a buscar a todos sus ex compañeros. O sea, va a haber pequeños cameos. Va a haber pequeños cameos de los otros actores, pero una onda así muy cruda y en entusiasmo, ese tipo de series medio realistas, pero en realidad es solamente comedia. Sí, sí. Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Pará, pará. Tenemos que ir a una pausa antes. Perdón. No, no. Pido disculpas. Como es justo que dijo, vuelve como serie web, tenemos el corte que viene, se viene a sentar acá Pedro Levati, director de Estilo Esther, serie web, que hemos hablado al principio de una peluquería, por eso esto de Estilo Esther, que la doña viene a ser Esther. Sí, podríamos preguntarle cuánto garpa por el corte pelo él. Por ejemplo. Entre otras cosas. Muy buena tu pregunta. Y Martín nos va a contar a la próxima tanda, le quedó lo de los superhéroes, la serie de los superhéroes que se vienen, hablando un poco de esto de Ciudad Gótica, y yo les voy a contar qué hora es en La Habana. Segundo bloque sin subtítulos, estoy compartiendo el micrófono. Tercero. Tercero. Para salir de este estrago. Retírese. Dígame, ¿dónde es la...? ¿Por qué? No, no, ¿por qué? ¡Agresión! Este es Pablo el Rockero, ¿no? Es hermoso. En La Habana, por ejemplo, donde está el comandante que tuvo no sé cuántos atentados en su vida, en este mismo momento serán las 22.04. O sea, estaría arrancando la versión sin subtítulos cubana que podríamos hacer nosotros. Podríamos hacer una versión comunista. Y también, algo que usted me comentó en ir a visitar este verano, en Astana. ¿Dónde es Astana? Es la capital de Kazajstán. Kazajistán. ¿Dónde es la película de Borat? De Borat, ahí está. De Borat. Bueno, no tengo el acento kazajo. Me gusta mucho que digan kazajo. O sea, a los habitantes de Kazajistán le dicen... El gentilicio es kazajo. Bien. Como a los de Malasia es malacio. Malayo. Malayo. Malacio, malayo. Malayo. Serían las 8 y 5 de la mañana. Ya, ya. Del sábado 10, ¿no? Es como que ya están del otro lado. Ya llegaron al sábado. Nos estaremos acostando, ponele. No, levantando con un cafecito con leche. Tal vez. Mojando un poquito la vainillita. La Lincoln, puede ser. La Lincoln que está en los precios cuidados. Salud, Axel. Fuerte de acá. Les mando un abrazo. Gracias por la paritaria, Axel. Pero estábamos en las series de los superhéroes que se vienen. Hablamos un poco de Ciudad Gótica o Gotham o esto de Bruce Wayne chiquitito, un mini Christian Bale. A ver, ¿qué va a pasar, Martín? Sí, bueno, sí. Se vienen muchísimas series de superhéroes, muchísimas series basadas en cómic. Parece que es la tendencia actual. Primero y principal, me sorprendió que Disney renovó Agents of S.H.I.E.L.D., esta película que está basada en su saga de superhéroes. Es esta serie que está basada en su saga de películas de superhéroes. Una consulta, Agents of S.H.I.E.L.D. que es agentes de escudo. ¿Cómo es la traducción? No, S.H.I.E.L.D. es como una sigla. Es una sigla. ¿Qué quiere decir? ¿Somos? Mira. ¿Los borrachos? Tuvo muchísimas, ahora la verdad que no me acuerdo cuál están usando, porque tuvo muchísimas... Ya te lo googleé. Como traducciones. No, claro, no solo traducciones, sino muchísimas interpretaciones. Claro. Me acuerdo que... Agenda me que está ocupada, ¿no? Pero las interpretaciones... Dando cinco palos para Verónica Mars, también... Pero bueno, continuamos mejor. Renovaron la... Renovaron esta serie, que dentro de todo fue una sorpresa, porque está bastante baja de rating, pero se ve que apuestan a largo plazo, a un negocio de largo plazo. Bueno, pero la sorpresa fue que decidieron adjuntarle otra serie, spin-off de Capitán América, que se llama Agente Carter. Es una serie de época, o sea, va a ser bastante carita de reproducción, porque está ambientada en los años 50, creo, en los años 40, no me acuerdo. Bueno, donde está Howard Stark, que es el padre de Iron Man, a cargo de un laboratorio, bueno, y contrata a esta gente que era amiga, novia, como quieran llamarle, Capitán América, en el pasado. Ah, está la bella mujer de la primera película. Exacto. Bueno, y ella es la protagonista de esta nueva serie, que también es una apuesta rara, porque no se esperaba, por ahí era una de las series que consideraban menores, y ahora la alargan, digamos, en la temporada fuerte. Bien, perdón. Terminá que ya tengo acá, explica Jill, te volvés loco. La alargan en la temporada fuerte y sin siquiera ser un piloto. Tomaron el corto que salió en el DVD de Capitán América como modelo, dijeron que los guiones son buenos, así que le dieron todo el presupuesto, hagan la serie entera. Podrían hacer lo mismo con nosotros. Sí, sí, nosotros queremos también para sin subtítulos. Tal vez tenemos que ponernos un nombre como... Jill significa Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. ¿Qué tal? Son drogones, ¿eh? Sí, ya lo sabemos, Edu, pero no te pongas así tampoco. Rayman siempre ahí. Me voy a lo de Eduardito. Sí, fue un mar de finito. Me llevo un finito. Bien. Bueno, esto se suma ya a la serie de Gotham, de la que estuvimos hablando. Sí. Que la protagoniza quien fuera el protagonista de The O.C. De The O.C. Sí, sí, sí. ¿Te estás babiendo un poco o no? Un poquito nada más. Un poquito. Claro. Yo sabés que de todos los que vi, de todo el cast que vi, es el único que no me cierra en el papel. ¿De todo el qué, perdón? De todos los que vi del cast. El cast. El cast. Esa palabra, cast. El geek. Está bien, está bien. Es el único que no me cierra en el papel, pero bueno. ¿A Nati le cierra que no va a participar en el programa? Le cierra, esa pregunta. Bueno, ¿le cierra el protagonista de Gotham? Ah, el protagonista. Espera, ¿cuál es? ¿El de O.C.? Sí. ¿El rubio? El rubio. Él puede ser protagonista de todos, yo lo voy a ver. Bueno, bueno, está bien. Bueno, evidentemente ya entendemos cuál fue la razón por la que le eligieron. Es narco. Obviamente. Todo cierra, claro. Pero bueno. Pero bueno, de esta serie de Gotham estuvo hablando bastante del showrunner, que es Bruno Heller, es un escritor británico. Que, bueno, dijo que no va a ser tanto como se especulaba una precuela de la trilogía de Batman que acaba de suceder. Ah, nos acaba de cagar la noticia. O sea, nosotros dijimos... Va a ser un... No, está bien. No, por eso te digo. No, me voy, me voy. Hoy estuve empezando a hablar de esto porque eso es algo que se entendía. Sí. Ben McKenzie, sí, sí, sí. Acá el productor nos corrige, nos tira el nombre. Claro. Es algo que se entendía que iba a ser eso y no, dicen que es como un nuevo comienzo, que, digamos, van a desarrollar una mitología mucho más oscura y mucho más profunda de lo que tenía la trilogía de Nolan. Más oscura y más profunda. Sí. Y capaz se le corta la luz. Quizás, dicen que quizás... Capaz la firma de Lugano. Bueno, parte de qué pasaría si el primer caso que le toca investigar a Gordon es el asesinato de los Wayne. Bien. Y bueno, entre eso se van presentando los villanos que ya conocemos de la serie en su versión muy prototípica. Ok, ok. ¿Esto para cuándo se viene? ¿Se sabe más o menos? Esto dice que se está de larga en agosto. No sé exactamente la fecha concreta, pero en agosto... Sí, sí, más rápido de lo que pensé. Porque no hace tanto se anunció el comienzo de la serie. Claro, pero recién esta semana le dieron luz verde para... Claro, tiraron al trailer y le dieron luz verde para que empecieran a filmar los capítulos, porque hasta ahora solo se los había filmado el piloto. Sí, que está Hiedra Venenosa, el pingüino, el patrón Bowser. Sí, el patrón Bermúdez. Escuchame, y si quieren ver el trailer lo pueden ver en sin subtítulos.com.ar también, te paso en pastillo. Así que bueno, con Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Gotham, Flash, Preacher y Ronin... Ah, y Constantine, son las series... Constantine, el de la película de Ken O'Reese. Son las series que están en desarrollo para la temporada que viene de parte de DC. Bien. También está I, Zombie, The Image, que son los mismos que publican The Walking Dead. O sea, otra serie de zombie, está más adolescente, más... Podríamos hablar de que ya es un género, ¿no? Es un género. El tema de las películas de los superhéroes, porque es, o sea, películas de los superhéroes. Sí, bueno, y no olvidemos también que esto ya se había anunciado tanto, que nuestros amigos de Netflix... Tus amigos. Mis amigos de Netflix tienen cinco series de Marvel en desarrollo. Así que... Para mí que hay algo con Netflix acá, porque cada tanto... Sí, 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 no sé cómo te compraron, pero... Y que tienen algo. Están comprando porque están haciendo cosas copadas. Pero bueno. Bueno, por ejemplo, que de Marvel, o sea, los X-Men son de Marvel, por ejemplo. Sí, pero esas todavía los derechos los tiene Fox. Y no los larga. Y no los va a alargar. No, las series de Marvel que está haciendo Netflix son, generalmente, personajes menos conocidos. El único conocido que hay así masivamente... Sí. Es Daredevil, que es el que ya había hecho de Netflix antes, el abogado ciego. Sí, el abogado ciego. Bueno. Sí. Claro, están haciendo series de... Pero ve todo rojo. Claro. Y después están haciendo Jessica Jones, que es una serie de espías, tirando a lo que es Black Widow, Luke Cage, Aaron Fist y The Defender, que son como unos Avengers de cabotaje. Claro. Así que, bueno, eso fue la columna de series por ahora. Bien, se vienen muchos superhéroes. Muchos superhéroes, muchos cómicos. Todavía no los conocemos, pero ya son superhéroes. Se vienen una etapa de superhéroes, una época de superhéroes. Cargadísimo de superhéroes. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.